¡La gente es solo la! Paren a los ojos negros, paren a los lindos ojos Que quieran un poquito, y agarre un besito Paren a los ojos negros, paren a los ojos negros Reglame un besito, que yo te estoy queriendo Porque me voy, me voy, no sé si volveré Me voy, me voy, me voy, no sé si volveré Paren a los lindos ojos negros, paren a los ojos negros Me voy, me voy, me voy, no sé si volveré Si cuando morirás, no sé si volveré ¡Ay! ¡Ay! ¡Chiquitito! ¡Eso es solo recuerdo! De Pedro Salazar ¡De este tesoro! ¡Tecmán! ¡Para toda mi gente! ¡Felicito con cerveza de gallo! ¡Ay! ¡Saluditos! ¡Saludos a todos los amigos de Villanueva, Pocacay, Siseñón! ¡Lo que suena, lo que suena! ¡Vamos con Francisco! ¡Vamos con Francisco, el amigo Sebastián Tiquibar! ¡Me llego mi padre! ¡Gonzalo, guazanagosa, gol! ¡Gonzalo! ¡A los amigos de Palay! ¡A los amigos de Tesoro! ¡A los amigos de Flor Prachán! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eso es solo recuerdo de Pedro Salazar y su marimorquesta! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahora sí se arrancó la diente, mi compadre Jocca! ¡Reviente la compadre! ¡Para que se repique! ¡A los amigos de gonzalo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Gracias! 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 A los amigos de Flor Motaba allá en Pantiek ¡Saluiguito! ¡Saluiguito! A las amigos de GRC... ¡Santo Tomás Apóucksol! ¡Se fue! ¡Eso! ¡Buena noche! ¡Buena noche! ahí estamos ahí saludando ahí a todas las personas que están ahí bailando también ahí a todos los que nos están visualizando a través de la cámara chica de la grande de Sololá como también ahí a través de la tecpaneca, tenemos palabras por ahí, por parte de uno de los organizadores nomás para saludar a los grandes amigos que están aquí acompañándonos los invito para bailar sola, sola o pareja pareja pide la música y la vida no vale nada suave, saludos a Coco Coquito, ahí está y mi primo ahí está, de la güira mi primo el tonta saludos para un Coquito grandes ¡ay! ¡mía, mía! y ya tú sabes que llegó siempre con mi primo un coquito de las noches están en mi recuerdo quiero echarte al olvido pero no puedo ser me miro caminando tu camino aterrón como aquí en la noche no puedo separarte mi anhelo voy a quererte tendencia de mi lado hoy no puedo ser hoy no quiero ni verte en piso lo contrario en piso lo contrario quisiera no encontrarte en todos mis recuerdos quisiera trañarte aquel pensamiento pero ¿por qué te cruzaste mi camino? yo no quiero tu recuerdo Pero se quedó conmigo Mi anhelo fue quererte Tenerte aquí a mi lado Hoy no quiero ni verte He pido lo contrario Quisiera no encontrarte En todos mis recuerdos Quisiera adorarte Aquel pensamiento Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quisiera adorarte Ya no quiero tu recuerdo Pero se quedó conmigo Que triste cuando se haga un amor Y solo queda una de ellas en la lloranza Se va a ser lo que es mi vida Y queda toda mi alma Que también quedó mi pueblo al hacer la lloranza Pero te seguiré adorando Vuelve pronto Que te quiero Vuelve pronto Que te quiero Ay, cométeme Mi amor me volverá Ay, cométeme Que no me volverá Ay, cométeme Mi amor me volverá Ay, cométeme Que no me volverá Ay, cométeme Ay, cométeme Ay, cométeme Eso solo recuerda de Pedro Salazar Ay, cométeme Que triste cuando se haga un amor Que te quiero Ay, cométeme Ay, cométeme Que no te volverá Ay, cométeme Que no me olvidarás Ay, cométeme Mi amor me volverá Ay, cométeme Ay, cométeme Ay, cométeme Y, cométeme Ay, cométeme Ay, cométeme Ay, cométeme Él sabe que la quiero, él sabe que la adoro, estoy enamorada, él se pone que lloro. El amor que yo quiero no me quiera a mí, el amor que amo no le gusta yo. El amor que yo quiero no me quiera a mí, el amor que amo no le gusta yo. El que va a pasar, no entiendo bien, pero es diferente, es diferente, es diferente, es diferente, es amor. Él se enamorada, él se pone que mi, pero él se pone que quita mi amor. Él sabe que la quiero, él sabe que la adoro, estoy enamorada por él que lloro, él sabe que la adoro, estoy enamorada por él que lloro. Él sabe que la adoro, está enamorada por él que lloro. ok sigamos, sigamos haciendo y para toda la gente linda que nos estamos visualizando diferentes lugares a lo bonito porque la fiesta sigue para todos ustedes sigo, 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 bailando porque la fiesta sigue para todos ustedes mi gente linda y se viene entonces salvo por el placer ahí eso sigo bailando mi gente queremos ver la gente que está bailando con la mano 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 para arriba Con la mano para arriba Con la mano para arriba Eh, eh, eh Pa' que lo gocen Y sube esto Venga Dice Así Dímelo Y dice Arriba la mano Arriba Hay cuarenta grados nena Yo te quiero quemar Cuando estoy a tu lado Hasta donde nunca me quedo allá Hay cuarenta grados nena Yo te quiero quemar Cuando estoy a tu lado Calorso no pongas y quedo allá Hay cuarenta grados También en mi corazón Cuando yo te miro Siento esa sensación Que la tarde sienta Dice que daré, daré En todo mi cariño Siempre como te amaré Sí, sí Hay cuarenta grados nena Yo te quiero quemar Cuando estoy a tu lado Hasta donde nunca me quede bañar Telo No hay cuarenta grados, nena, yo te quiero quemar Y cuando estoy atolando el calor, se mojo acá, te quiero bañar No hay cuarenta grados, nena, yo te quiero quemar Y cuando lo haya donado el calor, te quiero bañar No hay cuarenta grados, también en mi corazón Cuando yo te miro, siento esa sensación Y que la tarde que tú te sigues, te llenaré En todo mi cariño, como te amaré, ya sí, sí, sí No hay cuarenta grados, nena, yo te quiero quemar Cuando estoy atolando el calor, se mojo acá, te quiero bañar Con pelo Y su marimba orquesta Muchas gracias mis amigos, Jonathan Poo Eso, todos especiales para Leo Los tengo a placer los amigos que están en Centuría de la Nueva Yace Car комментар eres tú, yo te quiero didn't me throw up ¡Cámbara Maci Á Samuí Ibarra Car incubar, tú me vas a margar Que miro que sí, temutara si esto! Carmeñe, crack Handsame a mí, achaba Carmeñe, quito, veñe, quito, veñe, quito, veñe, quito, veñe ¡Cámbara under 謝謝! Carmastrella 18. Carmeñe, que es un perro del IIIIIII ¡Cermen! Que esto me va a lo hacer ¡Cermen! ¡Cermen! Mi morenita con la espisa Tú eres fuerte de mi vida ¡Cámbel! Tú voy a las arenas ¡Cermen! ¡Ay, tú voy a las arenas! ¡Cermen! Tú voy a las arenas ¡Ay, tú voy a las arenas! ¡Cermen! Y tú vas a ver el cuello, cuello! ¡Cermen! ¡Cermen! Pero me quedé en tu retazo Y el hilo paño linda o blanco ¡Cárdenes! 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 Abuelo Quem se ve corona con la mano arriba, la mano arriba arriba, arriba arriba, la mano arriba arriba, arriba arriba, la mano arriba ¡Oye, Leo, si cae! ¡Báralo, compadre! Carmen, mi mara y niña colestina, tú eres parte de mi vida, Carmen, tú y en Azaret, Carmen, tú y en Azaret, Carmen, tú y en Azaret. Carmen, pero me quieres tu retrato, y el lindo pañuelito blanco, Carmen, y el resto de tu cabello, Carmen, y el resto de tu cabello, Carmen, y el resto de tu cabello, Carmen, y el resto de tu cabello. ¡Y cómo suena el trompeta anónico! ¡Gracias! 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 Este cabello, ay, en la voz de Florin. Bueno, por ahí se están solicitando Mix Caminante, desde hace rato nos están manifestando, nos están acercando estar abulaciendo, ahí para todos los grandes amigos, que se encuentran en la pista de baile, y también nos están solicitando La Oruga. Y esto va para la placa La Gordi ¡Ja! Oye, y esto siempre con Pedro Salazar en vivo ¡Ja! Oye, y esto siempre con Pedro Salazar en vivo ¡Ja! Oye, y esto siempre con Pedro Salazar en vivo ¡Ja! Oye, y esto siempre con Pedro Salazar en vivo Las mujeres todas me gusta, me gusta, me gusta Las mujeres todas me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Una niña como sea, una anda, una bachana gordita como sea Una mera, una nera, una borracha como sea Y comienza el respiro de belleza de Pedro Salazar ¡Vaile amigo Elber! ¡Pongan el sabor canche! ¡El canche de Moneto! ¡El rubio que juega el patato! Una alta, una bachana gordita como sea Una mera, una mera, una negra, una linda como sea Una alta, una bachana gordita como sea Una mera, una negra, una borracha Y como sea ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Y esto siempre con Pedro Salazar en vivo! ¡Cumbia! ¡Rica cumbia, rica cumbia, rica cumbia! ¡Ja! ¡Ja! Margarina, yo vine a ver Y a proponerle todo mi querer Le diré que quiero ser tu marina Porque te adoro linda mujer Ella me dijo y aceptaré Ya te enseñaba mi corazón Porque yo quiero a ti morenita Estar con ella es mi ilusión María, María, Margarina MarABGalena Mari, María,Linda Flora ¡Ajá! threads, threads, thread and other Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tu labio rojo Que hay lindos pelos, que hay lindos cuerpos, pero pa' veras tiene tus ojos Yo me regiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde mi chosa siempre hay María, María, María Elena María, María, María Elena María, María Elena María, María Elena ¿Vas a bailar, cherecita? Criminal, 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 criminal Caminando por las calles me encontré Hola lina morenita Muy contento yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Caminando por las calles me encontré Hola lina morenita Muy contento yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Teresita me te vamos a bailar Teresita me te vamos a gozar Teresita me te voy a contar Teresita me te voy a dejar ¡Jajú! 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 Jajú. Cuidadito cucarito Cuidadito compadre Muy contento a bailar yo la quite Y me dijo si se puede, bailaré Y la noche de la luna Muy contenta, a bailar yo lo admití Y me dijo si se puede, bailaré Y la noche de la luna Teresita, ven, te vamos a bailar Teresita, ven, te vamos a gustar Teresita, yo te voy a conquistar Teresita, no te voy a dejar Teresita, ven, te vamos a bailar Teresita, ven, te vamos a gozar Teresita, no te voy a conquistar Teresita, no te voy a dejar Teresita, ven, te vamos a bailar 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 Teresita, ven y te vamos a bailar Tenden que disfruten Don con la entera Sigue, sigo bailando porque la fiesta sigue para todos ustedes en esa hora de la noche sobre especial. Aplausos a la bonita, mi gente linda, porque la fiesta sigue para todos ustedes. ¿Listo, viene? Para conocer ahí, para toda la gente linda. Desde hace rato nos está manifestando la oruga, nos está acercando a estar con el asiento. Ahí, para todos ustedes, mi gente linda, a pasarlo bonito porque la fiesta sigue para todos ustedes. ¿Listo, viene? Entonces, para conocer ahí, para toda la gente linda, nos visualiza en diferentes lugares. ¡Suscríbete! 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 Tengo una ruga, cabeza de tortuga Se estira, se me arruga, si me está molestando Se va aspirando, se va aspirando Se pone bravo, que le se sienta en casa Tengo una ruga, cabeza de tarúa Hay veces que madrugan y ya está molestando Se va aspirando, se va aspirando En el colico hasta el cronema también La ruga empieza a pasear Te viremos con ahorita la noche Dormirás a todos, es peligrosa si se deja despertar Despertame la ruga, ya verás, se desarrolla Que te desestable, peligrosa de verdad Despertame la ruga, ya verás, se desarrolla Que te desestable, peligrosa de verdad Así, así, así Así, así, así Música Así, así, así Música Señores y señoras Queremos presentarles a los talentos artísticos De los tecladitos De la melodía Esta es el primero de la victoria Desde el colegio de la escuela de Palencentro Me presentamos El maestro, el famoso canje Él es el mensalanzar Y por supuesto Nos vamos A un espacio Llegamos con la batería, batería, batería Rompela Venga Queremos presentarles las baterías Yo estoy valero Yo estoy valero Yo soy la liga de este De mi papá Bienvenido Queremos darle cambio ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Sí, así, 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 así Y vamos a presentar El Leo El director de artista Del bajo Vamos a ver ¿Cómo suena el bajo, Leo? ¡Leo! ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Súbale, súbale ¿Cómo suena? Cambia, rompela Rompela la cuerda ahí ¿Cómo suena la guitarra? ¡Eso! ¡Qué bonito! Y le presentamos a la pianista El señor Héctor Estóstica Es el localista Es el villanueva Queremos ver el piano ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Súbale Esto ¿Y cómo suena la conga? ¡Eso! Dale aplauda ¡Qué aplauda! ¡Qué flauta! 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 Así, 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 así Y vamos a ver ¿Cómo toca el minero? Vamos El famoso robot Ahí ¡Vamos a ver! ¡Y el saxofón tropical! ¡Eso! ¡Bingo! Vamos a ver ¿Cómo suena el saxofón? Ahí ¡Eso! ¿Y cómo suena? ¡Eso! 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 Y vamos con el último ¡Don Sebastián en el tenor! ¡Como dice! ¡Eso! Ahora vamos a pasar con las trompetistas ¿Las trompetistas? ¿Cómo suena la trompeta? Tomás en la trompeta ¡Eso! ¡Qué sabroso! ¡Eso! ¡Y la segunda trompeta vamos a ver! ¡A ver cómo suena! ¡Eso! 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 Ahí estamos! Ahí estamos Ahí empezamos Ahora vamos a ver ¡A ver cómo se bailan las bailarinas! Vamos a ver ¿Cómo se bailan? ¡Una Фuertecita! ¡Fuertecita! ¡Fuertecita! ¡A la primera vez! Fuertecita! Fuertecita Fuertecita ểuos Una vueltecita 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 Ahora con la tercera Vueltecita Por favor Acabo las cámaras Aquí con la tercera Vueltecita 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 Vueltecita, vueltecita Vueltecita Ahora nos vamos ahí con el cantante de primera voz ¿Qué te linda? Aquí le presentamos Le presentamos ahí al primer Al primera voz Le presentamos una vueltecita ahí para el cantante de primera voz Eso Ok, ya dice, ahí estamos, ahí estamos Ahora nos vamos como puro conejo Con el cantante de Edwin Le presentamos una vueltecita Una cosita que está ahí Vueltecita, vueltecita Vueltecita, vueltecita Eso Ahora vamos Juanito Va Juan una vueltecita pero de lo más sexy Vueltecita No sabía Como payato Va Juan A, 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 a Otra vez A, 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 a Vaya conca Como se va a la conca Buenísima noche Tiene mucho gusto Para todos ustedes en esta oportunidad de la noche Para todos ustedes ¿Estoy bien? Entonces salgo Para todas las parejas que salgan a la ficha de baile Nosotros seguimos hasta las cero horas Oye Nico Ya lo saco padrito Y llegó el marciano ¿Qué quiere cantar el marciano esta noche? Vamos a ver ¿Qué quiere cantar el marciano? ¿Qué quiere cantar el marciano? Vamos a ver Vamos a ver Ahí viene el marciano en el cielo En el cielo, en el cielo Que va con la luna de las estrellas Se cayó con la ayuda Eso Ok Seguimos haciendo Ahí para toda la gente De este veísimo lugar Buenas noches Buenas noches Aguantále bonito Porque la vida está así Para todos ustedes En esta oportunidad de la noche ¡Adiós! Toco al marciano de cosas, cuando se quiere criticarte en todas las cosas La cara de mi hija de cosas, no quiero esta duda, no quiero eso, no quiero eso por ti Me comí a este marciano, no sé ni cómo me llamo A veces no puedo ni dormir, el marciano puede convertir Estoy caminando por la noche, no creo ninguno humano Si debes decir, 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 ¿por qué? Me comí a este marciano Me comí a este marciano, no sé ni cómo me llamo A veces no puedo ni dormir Hermancia no puede convertir ¡Repréndela! ¡Vamos, repréndela! ¡Vamos, repréndela! ¡Vamos, repréndela! ¡Vamos, repréndela! ¡Vamos, repréndela! Yo a veces no pieno ni dormir El marciano puedo convertir ¡Vamos con la mano arriba! ¡Listo! Ok, seguimos, seguimos, lo siento Ahí para toda la gente que está en la pista de baile No suelten su pareja porque la vida está sigue Para todos ustedes en esta oportunidad de la noche Es bastante bonito porque la vida está sigue Para todos ustedes Ustedes ven entonces algo especial ahí para agradecer En esta oportunidad Eso viene, para agradecer ahí Ahí viene el parruco ¿Dónde? ¿Dónde? El segundo A ver, ¿dónde está la gente que quiere cantar? El soltero feliz ¿Dónde está el soltero? El soltero feliz ¿Dónde está? Con la mano arriba, con la mano arriba El soltero feliz Con la mano arriba ¡Arriba los solteros! ¡Los solteros! ¡Los solteros! ¡Yo soy soltero! ¡Yo soy soltero! ¡Ay papá! ¡Yo soy soltero compadre! ¡Los solteros! ¡Los solteros! Lamento que hayas pensado Que va a llegar Más lejos de esta aventura Perdiste la cóndura Yo solo vivo el momento, los compromisos no van conmigo Ven conmigo, no es diferente, no es excepción Y no te claves, no te claves, no te claves Yo no quiero compromiso, yo soy uno, me la paso Y me paso, me la paso, disfrutándome la vida Bienvenida, solo vamos a juzgarnos porque no lloro y lloro de nada Le levanten la mano, solterón feliz, el que duerme con uno despierta Y con otra el que llega a su casa A la hora que quiere, al que no lo regaña Al que no lo revisa el celular El que echando huesito, el que fuma poquito Que levante la mano, el soltero feliz ¡Arriba los solteros! ¡Vaya Nico! ¡Y con rico, parruco, pop! ¡Ahí está! ¡Cómo, cómo baila, compadre! ¡Eso! Con su gorrito Con su gorrito, compadre ¡Ahí llegó el parruco, pop! ¡Número 2! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Jeje! Lamento, calla, pensado que iba a llegar Más lejos de esta aventura, perdiste la cordura ¡Ok! Yo solo vivo al momento Los compromisos no van conmigo Conmigo no es diferente Eres no excepción Y no te claves No te claves No te claves No te claves Yo no quiero compromiso Yo soy uno Me la paso y me paso Me la paso Disfrutándome la vida Bienvenida Solo vamos a jugar Porque no, mi yo, yo no doy más Que levante la mano El soltero feliz El que duerme Con uno despierte Con otra El que llega a su casa A la hora que quiere Al que no lo regaña Al que no lo revisa El celular El que toma Un gallo El que fuma Un poquito Que levante la mano ¡Oye, traves! El soltero feliz Arriba, el soltero Oye, rico Axel ¿Cómo es el paso Del parruco pop? Yo soy soltero, compadre Ando, ando Se fue Se fue Se fue Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba la mano Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba la mano Arriba Vamos, ¿cómo vas a ir siempre? Con Pedro Y su marido Marquesa Oígame, ¿dónde están los hombres? Una bulla a los hombres, porfa Una bulla a los hombres ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres? Una bulla Eso Vamos a seguir un recién entonces Ahí para toda la gente De acá En el próximo lugar ¡Eso es el N! A través de la producción En la grande En Solola Amor No te vayas, amor Por favor, te lo pido Que te quedes, amor No seas mala conmigo Aún si te alejas Yo voy a morir Aún si te alejas Yo voy a morir Cuando regreses Yo no estoy aquí Están en mis tumbas Y uno no por mí Aún si te alejas Yo voy a morir Aún si te alejas Yo voy a morir Cuando regreses Yo no estoy aquí Están en mis tumbas Y uno no por ti ¡Ay, amor! ¿Y si te vas? ¡Ay, amor! No te vayas Hoy día regresarás Pero yo no me cruzarás Pero si yo me muero Por ti ¡Miguitita! ¡Ay, no! Te espero hasta allá en mis tumbas ¡Ay, no me digas! ¿Es lo con esto? ¡Juanico! ¡Ánimo! ¡Dátelo! Amor No comprendes, amor Por favor, te lo pido Que te quites, amor Porque aquí estoy llorando ¡Aún si te alejas Yo voy a morir Aún si te alejas Yo voy a morir Cuando tú regreses Yo no estoy de aquí Voy a estar en mis tumbas Pero no por ti ¡Aún si te alejas Yo voy a morir Aún si te alejas Yo voy a morir Cuando tú regreses Debe ser de aquí Hoy seré mi tumba Yo no por ti ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rito, mambo! ¡Vamos! 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 Yo voy a morir Vamos, si te alejas Yo voy a morir Vamos, si te alejas Yo voy a morir Cuando tú regreses Yo no estoy de aquí 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 ¡Silo, disilo! Vamos a ir a Texas, yo voy a morir Vamos a ir a Texas, yo voy a morir Cuando tú regreses, yo estaré de aquí Yo estaré en mi tumba, llorando por ti Vamos a ir a Texas, yo voy a morir Cuando tú regreses, yo estaré de aquí Yo estaré en mi tumba, llorando por ti Ok, sigamos, sigamos Ahí para toda la gente linda que está en la pista de baile A pasarla bonita gente linda porque la vida está así Para todos ustedes en esta hora de la noche súper especial A pasarla bonita porque la vida está así Para todos ustedes Saludos ahí para toda la gente linda Que nos visualiza diferentes lugares Saludos ahí para la familia Chirunel Lejá, que nos está visualizando allá Chirunel Central, Solala Saludos ahí para la familia Lejá Chirunel Nos visualiza allá en Pachutum Concepción, Solala Ahí para la familia Esto, ahí para don Agustín Y para Micaela Yo la veo otra vez ¿Dónde? Voy a ir a la esquina ¿Aquí? ¿Sabes qué estoy hablando? ¿De qué? Está aquí mi vecindita ¡Ah! Yo la quiero decir ¿Qué cosa? Oigas tenerte bonita ¿Sabes qué me chingando? ¿Y? Sí Y me moví a la cenita ¡Qué bonita, qué bonita! Está mi vecindita ¡Qué bonita, qué bonita! Está mi vecindita ¡La cámara! ¡En vivo! ¡Oigas, papá! ¡Pero qué chula está tu vecindita! ¡Claro! Y yo le quiero decir ¿Qué cosa? Oigas tenerte bonita ¡Ah! Pero ella se me chingaba ¿Y? Y me movía la gordita ¡Oh! Yo la quiero decir ¿Qué cosa? Oigas tenerte bonita ¡Ah! Ella se me chingaba ¿Y? Y me movía la platita ¡Qué bonita, qué bonita! Está mi vecindita ¡Qué bonita, qué bonita! Está mi vecindita ¿Qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita? ¡Qué bonita, qué bonita! Yo la quiero decir ¡Qué cosa! Oigas tenerte bonita ¡Ah! Pero ella se me chingaba Y... Y me movía la miquita ¡Qué bonita, qué bonita! Está mi vecindita ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita! Está mi vecindita ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Qué bonita, vecindad! Esto sigue, esto sigue, esto sigue La gente que goce La gente que disfrute esta noche Por supuesto Vamos a seguir complaceando con más Más de los temas Más de los Éxitos, trayectoria Pero es que todos ustedes Vamos a seguir complaceando Pasito de Urequense Pero es que toda la gente de Palais Centro En vivo A través de todo color de la cámara en vivo ¡Ja! ¡Ay! ¡Qué olor! ¡Qué olor! No deciden como yo, tú No le ha llegado, no le llegas, tú No le ha llegado, no le ha llegado, no le ha llegado Que tú, amor, amor, sí Es cierto que nunca yo fui feliz Es cierto que se burlaron de mí Y me hicieron llorar muchas que solo Y en cambio tú Eres mi sobra al anochecer Eres mi luz al amanecer Eres el agua cuando tengo sed Tus noches, tu luz, tu agua Y en cambio tú Te has convertido en mi religión Hay una tarde que mi corazón Todas las noches te pido Perdón, te amo, mi cielo Yo te quiero ¿Qué es lo que pasa aquí? Sí, es cierto que nunca yo fui feliz Es cierto que se burlaron de mí Y me hicieron llorar muchas veces solo En cambio tú Y en cambio tú Eres mi sobra al anochecer Eres mi luz al amanecer Eres el agua cuando tengo sed Tus noches, tu luz, tu agua En cambio tú Y has convertido en mi religión Y has convertido en mi religión Hay una tarde que en mi corazón Todas las noches te pido Perdón, te amo, mi cielo Te quiero Hagamos el amor Hagamos el amor Y llegó la jamalaya Al estilo de Pedro Salazar Quieta yo ya me voy pa' la playa Mi corazón es de ti jamalaya Quiero estar muy feliz a tu lado A tu lado Voy a gozar como nunca ya me ha sonado Voy a parar para no llorar Yo te olvido Ahora quiero compartir con tus amigos Con el Pedro Salazar yo les canto Llaman a una que el amor que me ha soñado El sol quema tu cuerpo en el mío Nos iremos de pescar el río Regresar cuando el sol se ha ocultado Voy a gozar como nunca ya me ha soñado Voy a amarla para no llorar Yo te olvido Ahora quiero compartir con tus amigos Con el Pedro Salazar yo les canto Se me hará que el amor que ya me ha soñado Vamos ya a olvidar nuestras penas Nuestras penas Nos iremos de pescar el río De harina Quiero ser cuando el sol se ha ocultado Ocultalo Voy a gozar como nunca ya me ha soñado Voy a amarla para no llorar Yo te olvido Ahora quiero compartir con tus amigos Con el Pedro Salazar yo les canto Voy a gozar como nunca ya me ha soñado Voy a amarla para no llorar Yo te olvido Ahora quiero compartir con tus amigos Con el Pedro Salazar yo les canto Se me hará que el amor que me ha soñado Ok, seguimos, seguimos haciendo Ahí para toda la gente linda Para acá nos están solicitando un mix de los Acosta Me ha soñado de estar con el asiento Ahí para toda la gente linda De acá se hizo mudar Demasiado bonito Porque la vista sigue Para todos ustedes en esa oportunidad Se viene entonces algo para un placer Ahí para toda la gente linda Se viene Para un placer entonces Y esto no me digas que no Porque llega Maribel que se ha de Pedro Salazar Para ustedes Para ti Y es Pedro Y su maripal que está Sí señor Súbele Por un amor Tomaba ardiente Quiero olvidarla Por eso no puedo La recuerdo siempre Para olvidarla Tomaba ardiente Por eso no puedo La recuerdo siempre Ay, ay, ay Ay, chiquetita Oye, lo veo como un sobro Como un sobro porque ingrata Baila, canchita Baila, baila Ay, ay, ay Provenciones Por aguardiente, compadre La texcaneca En vivo Y la grande de solo la Eso A todo color Por un amor Tomaba ardiente Quiero olvidarla La recuerdo siempre Necesito Que tú me has querido Necesito Es estar conmigo Para olvidarla Tomaba ardiente Por eso no puedo La recuerdo siempre Para olvidarla Tomaba ardiente Por eso no puedo La recuerdo siempre Y para olvidarla Y para olvidarla Chiquetita Y para olvidarla Y para olvidarla Y para toda la gente linda De acá De su disimular Por acá Nos están Felicitando El chinchín Y para toda la gente linda De acá De su disimular Y suena entonces Salgo Para agradecer ahí Para toda la gente linda A pasarla bonito Cuando la vida Esta sigue Para todos ustedes Y suena entonces Salgo Para agradecer ahí Para toda la gente linda A pasarla bonito Mi gente linda Cuando la vida Esta sigue Para todos ustedes Saludos Ahí para todos Los grandes amigos Que nos visualicen En diferentes lugares A pasarla bonito Ahí para todos Los amigos Allá en la Unión Americana Saludos Ahí para todos Los paisanos Me preguntaron a mí Si estoy feliz con ella Respondí que Peleamos Y en el vecino Y en el clero Seguido Hoy estamos juntos Y mañana Nos vemos Si me mandas Muy lejos Y te eres un miedo Y entre golpes Y besos A veces discutimos Y hablamos De más Es un amor Tan extraño De que eres un miedo Y de ganas Y besos Entre golpes Y besos Que te lo sintieron Presión y ternura Y de menos Y la vida Que te lo sintieron Y el vecino 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 Que te lo sintió Y femeninos ¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos más de la nómina en esta oportunidad Vamos a dar en agradecimiento a estos buenos amigos Que de alguna y otra manera también han unificado Para que esta celebración se lleve a cabo de la mejor manera Tomás Chirum con 5 quetzales Faustino Yunech con 50 quetzales Rigoberto Moreles con 5 quetzales Tomás Mejías de aquí con 5 quetzales Federico Huiguin con 5 quetzales Lucía Coló con 50 quetzales Valeriano Moreles con 5 quetzales Cruz Moreles con 60 quetzales Tenemos algunos otros amigos también Que también han hecho su aporte también Ahí está Manuel Cipriano de Pachichia con 20 quetzales Miguel Ángel Mejía del Tesoro con 5 quetzales Domingo Monales patrocinador de la Tecpaneca Ahí ya estamos nuestros buenos amigos de los diferentes lugares que también nos están acompañando Se los deseamos provechito para nuestros buenos amigos quienes en este instante están en familia Ahí están con los compañeros de trabajo, los compañeros de habitación también Ahí donde quiera que ustedes se encuentran fuera de nuestras fronteras Saludar a nuestros buenos amigos quienes radican en New York, New Jersey Los diferentes estados, ahí están con nosotros pendiente Dirán, queremos escuchar un saludo parte de la producción de Las compañeras de la grande, una está por allá, el otro está por acá Y hay otro que está en controles Ahí están nuestros compañeros de la grande de Sololá Ahí estamos a través de nuestro saludo cordial A nuestros buenos amigos de los diferentes sectores Donde estamos abarcando con cobertura También tenemos varios de nuestros buenos amigos también ahí pendientes con nosotros A través del área de Sololán Y el centro de Sololán En algunos otros municipios de la cabecera de Sololán también ¿Por qué no saludar a ellos? Ahí pendientes con el saludo cordial De antemano también agradecer profundamente Acá estamos teniendo en vivo y en directo Acá en Cacerío de Palais de Tecpane, Guatemala Un gustazo muy enorme en tener la dicha y la oportunidad de estar compartiendo Con esta gente, con esta familia Con esos seres queridos en las cuales hoy precisamente tenemos esta oportunidad Nos hemos unido al sincero agradecimiento al Ser Supremo La vida, la salud, el aire, el agua, el sol Las oportunidades, la salud de nuestras familias Y por eso decimos gracias a Dios Que también lo dice nuestro queridísimo amigo Audelino Macario Melasque En compañía también de su amada esposa Elda Marina Tecum Queremos agradecer también a ellos Por el espacio, por toda esa gran coordinación Por la presentación de los grandes maestros También por admitir, por permitir ser parte de este gran acontecimiento Queremos agradecer a ellos, a cada uno también de las personas que también se han tomado Un lo posible de poder acompañarnos Y que juntos hemos disfrutado de la mejor manera A lo largo de las horas del maravilloso día domingo 12 de marzo Aún queda y faltan unas cuantas horas que vamos a estar disfrutando La invitación para que nos quedemos Y la invitación sigue para que también usted pueda buscar pareja Ahí están unas patojas, ahí están unas señoras también Con esas ansias de que usted pueda bailar Dicen nuestros buenos amigos Ahí estamos todos La correa de la invitación para que también nos quedemos Y disfrutemos Y también a usted que está con nosotros a través de la forma virídica Quédese Ahí a través de uno de los medios de comunicaciones En las cuales se encuentran acá en vivo y en directo Y a todo color A través de la grande de Sololán A través de la Tecpanica TV La grande de Tecpan ¡Gracias! 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 Nuestros grandes amigos nos han pedido media hora Acá los minutos para nosotros es bastante corto Para saludar a todos nuestros buenos amigos De los diferentes lugares que ahí están con nosotros Quiero saludar a todos nuestros buenos amigos En los diferentes lugares Ahí está el amigo Rodrigo También nos hace su comentario Hace unos cuantos minutos Verifica nuestra transmisión allá en Chepalama También queremos invitar para el próximo 30 de marzo Tendremos y la dicha el momento agradable De estar compartiendo también en conjunto con la orquesta de Toto El próximo 30 de marzo El 3 de mayo tendremos a bien también de poder disfrutar En compañía de los grandes maestros de la zona cero Ahí van a estar en vivo y en directo Allá en Cacerío de Chua Cruz También son momentos que son bastante agradables También para nosotros Y queremos invitarlos para nuestra transmisión Y con nuestros buenos amigos Para la fecha 28 de mayo también Vamos a estar ya acá cerca En una comunidad de Parashkín Vamos a estar disfrutando también En compañía de los grandes maestros Vamos a decir nosotros presentes A través del medio de comunicación También darle desarrollo Darle el avance, el acontecimiento De lo que se va a estar llevando a cabo Allá el próximo día 28 de mayo De este año en curso 2023 Allá nos vamos a estar viendo con nuestros grandes amigos De los diferentes lugares también Quiero saludar a nuestros buenos amigos De Hacienda Vieja De Hacienda María También de Cacerío Centro Nuestros buenos amigos de la Nueva Esperanza De San José Poaquil También nuestros buenos amigos Desde la cabecera municipal de San José Poaquil También tenemos varios de nuestros buenos amigos De los diferentes lugares Que también nos hacen el comentario Nos dicen, visualizamos las transmisiones En donde se tiene las oportunidades De poder participar Saludamos a todos nuestros buenos amigos A través de las diferentes plataformas Precisamente usted que está atento A esa transmisión A lo que se está llevando a cabo Queremos comentarles Ya se viene la última presentación 12 de la medianoche Vamos a estar finalizando Con este maravilloso acontecimiento Ya viene la última presentación De los grandes maestros De Pedro Y su grupo Ambrimba Orquesta Ellos son originarios De Cacerío Es Aldea del Tesoro Más o menos Es Aldea Bueno Nos hacen rectificar la información Es una aldea De Tecpan, Guatemala Ellos son originarios de Porallán Ellos están con nosotros En vivo y en directo Y en esta oportunidad También Nuestra felicitación A esos jóvenes Que están haciendo Su grato esfuerzo También de poder Proyectar Sabemos que no es Nada fácil Pero sobre todo Con el anhelo La ansia La motivación De poder desarrollar Es posible Saludamos a todos Nuestros buenos amigos Que en esta noche Nos están acompañando También Queremos saludar También A los de la grande De Sorolán También es un enorme gustazo También de poder Compartir con ellos En conjunto Y de trabajar Hacer ese trabajo Bastante especial En la cual La que estamos realizando En esta noche Bastante alegre Una noche Del domingo Ya casi Se avecina También el día Lunes Ya nuestras actividades Ya las vamos A estar programando Para el día De mañana Vamos a estar Encaminándonos Para una nueva semana Cómo es la vida Cómo es Dios Que nos regalan Varias bendiciones Precisamente Hoy estamos En el día El fin de semana Culminamos una semana más Y vamos a estar Aperturando Abriendo las puertas De una nueva semana Y esperemos Que esta semana Sea de maravilla Sea de mucha bendición Sea mucho De mucho desarrollo Para nuestro Caminar de vida Sobre todo Para que nuestras Actividades Puedan salir De la mejor manera También Queremos agradecer A los queridísimos Amigos Guías espirituales Quienes estuvieron Con nosotros En compañía A lo que es La actividad De diez de la mañana También El fuego También Viene el baile De vara También De las horas Dos de la tarde Ayer estuvimos La oportunidad También De poder Disfrutar Esa alegre actividad Queremos comentar Un poquito A nuestros buenos amigos Tengan un poquito De paciencia Consideremos Que los maestros También Necesitan Su descanso Solo nos pidieron Media hora Tengamos un poquito De paciencia Porque ellos Ya van a estar Viniendo con nosotros Para hacer La última presentación Y queremos comentarles Que ellos finalizan Hasta las doce De la medianoche Sobre todo Faltan unas cuantas horas Minutos Para que ellos También den avance A lo que es De la proyectación De música Que tienen con nosotros En esta oportunidad También queremos saludar A uno de los Encargados También Uno de los compadres Al amigo Sebastián Tol Tol A la comadre Tomás Tol Chumil Quienes también Estuvieron Encabezando El maile de mar En la acción De la acción De gracia Queremos saludar A esas personas Que de alguna Y otra manera También Han estado Con nosotros En esos momentos No sé si tenemos Algunas palabras Con los señores En muestra De agradecimiento A todas las personas Que estamos por acá Que nos sentimos Muy alegres También a nuestros Buenos amigos Quienes se encuentran Con nosotros A través de la forma Verídica Es bien necesario Dar un agradecimiento Porque se ha hecho Un buen trabajo Una buena organización Una buena planificación A lo largo Se ha desarrollado En este día Para infection Y nos sentimos ¡Soy hijo hijo hijo! A dentro ¡Soy hijo hijo hijo! ¡Soy hijo hijo hijo! ¡Soy hijo 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 hijo! ¡Soy hijo 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 ha الخido! ¡Soy hijo 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 hijo! ¡Gracia inclusive ha..., En el momento en que no se veía, no se veía, no se veía. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. el amigo Flaviano Salomón va a estar ahí con ustedes, ahí en Tesoro el jueves tenemos una reunión ahí en 12 comunidades y vamos a llegar en Tesoro el viernes y por favor apóyanos, sí, apóyanos eso es para mí es normal apóyanos entre nosotros hagamos un lideraje para que nosotros también apoyemos en comunidades no nos digo yo somos política no nos digo que tal, tal, tal cosas, no, lo que lo que queremos es mejorar las comunidades las 12 comunidades de sector bajo vamos a apoyar señores vamos a apoyar y gracias por el tiempo y agradezco mucho, gracias tuvimos el comentario que acá no vamos a estar mezclando acá vamos a estar agradeciendo a todos nuestros buenos amigos que precisamente ellos están con nosotros a través de su atención ellos están más atentos de lo que acontece de lo que se desarrolla acá en este recinto también enfatizan también enfatizan algo de los comentarios pues con esa finalidad nosotros concluimos son ustedes los que precisamente que cada quien sepa que sepa elegir bien bien saludos cordiales a todos nuestros buenos amigos de los diferentes lugares que ahí están con nosotros a través de de los medios de publicaciones están con nosotros a través de la de la Tecpanica TV la grande Tecpan nuestros buenos amigos también están con nosotros a través de la de la grande de Sololán nuestros buenos amigos queremos comentar al elenco artístico ya nos quedan unos cuatro entre cinco minutos vamos a estar ya arrancando una vez más nuestros buenos amigos ya se van a desesperar allá en casita nos dirán queremos música y eso es nuestro objetivo principal de estas maravillosas actividades que se realizan claro tenemos saludos cordiales a través de la grande de Sololán los últimos minutillos no sé si vamos a tener otra intervención nosotros o va a ser la última es la última que tal los del elenco si nos dan otra intervención más o acá vamos a despedir nosotros automáticamente el amigo se quedó rendido acá en el escenario saluditos cordiales a todos nuestros buenos amigos de los diferentes lugares que ahí están con nosotros a través de las distintas plataformas vamos a estar escuchando saluditos cordiales en la voz de Carol de allá de la tierra maravillosa del lago maravilloso lago de Atitilán ahí está la tierra del frío dice acá es de calor que nos comente Carol cómo es el ambiente por allá para que todos sepamos un poquito más a fondo de lo cual es el cambio climático que se tiene allá en la tierra de Sololán muchas gracias compañero queremos agradecer ahí a los grandes amigos quienes forman parte de nuestra transmisión en especial pues a toda la gente linda quienes en esta oportunidad nos están visualizando a través de estos dos medios de comunicación así mismo pues queremos saludar y agradecer a Audelino Macario Velázquez quien en esta oportunidad pues ha puesto la confianza para que nosotros podemos compartir estas actividades que se está llevando en su casa de habitación así mismo pues queremos saludar ahí a Elda Marina Tecún Ortiz quien en esta oportunidad pues nos ha estado ahí acompañando todo el día de hoy verdad pues estamos aquí por finalizar estas actividades en la cual pues nosotros estamos gratamente agradecidos con el supremo creador en la cual pues el dueño del universo así mismo pues él nos presta estas oportunidades para poder disfrutar y compartir con cada uno de ustedes desde ya pues queremos saludar ahí a nuestros grandes amigos quienes día a día están al pendiente de nuestra transmisión así mismo pues queremos saludar y felicitar a la gente linda así mismo pues mencionando también a los hermanos de las diferentes iglesias verdad pues ya que hemos realizado eventos religiosos por lo cual pues queremos saludar y agradecer a cada uno de ustedes de esta manera pues queremos agradecer ahí para quienes nos están visualizando a través de las diferentes plataformas de producciones la grande de de esta manera pues queremos agradecer a Azucena Floridalma a Leo Mike Tojín nos dice de la siguiente manera saludos a todos los visualizadores de la buena música de Pedro y su marima orquesta la fuerza Salazar soy puro fans de ellos nos comparte por acá muchas gracias Leo Mike Tojín por estar ahí al pendientes de nuestra transmisión así mismo pues siguiendo la buena música de la marima orquesta Pedro verdad pues que en esta oportunidad nos ha deleitado con las diferentes géneros musicales que ellos nos han presentado así mismo queremos saludar a Cristian Sequec buena música nos comparte muchas gracias a Elisa Mejía a Velázquez Audelino a Pedro Salazar a Elisa Mejía de esta manera pues queremos agradecer ahí a cada uno de ustedes quienes forman parte de nuestra transmisión queremos saludar y agradecer a Azucena Floridalma compláceme con una canción no te vayas amor nos dice por acá pues ahí encargamos a los maestros para que así pues podemos complacer ahí a nuestros seguidores quienes en esta oportunidad nos están acompañando a Efraín Salazar que tal muchas gracias por compartirnos su sentir a Raúl Chilen nos dice por acá producciones la grande de Sololá buena señal hasta el cien salud nos dice por acá pues muchas gracias estamos esperando aquí la gaseosa para poder brindar verdad pues así mismo queremos saludar a Osvaldo Macario a Irma Cipriano muchas gracias a Esperanza Velázquez a José Adrián Mejía saludos nos dice por acá muchas gracias a Sebastiana Cipriano así mismo pues queremos saludar a Pascual Guarch llegó Faruco Pop nos dice por acá pues seguramente los maestros ellos cada día en verdad pues sacan nuevas canciones en la cual pues nos comparten con cada uno de nosotros y si nosotros formamos parte de esta actividad es por poder compartir de todas las celebridades que se acontecen con cada familia así mismo pues hemos visitado diferentes aldeas parajes caseríos y municipios de nuestro país por lo cual pues queremos agradecer ahí a la gente linda quienes nos están acompañando durante estos años así mismo pues queremos agradecer a nuestros seguidores muchas gracias por estar ahí al pendiente de nuestra transmisión ya que el tiempo es muy corto ahora pues estamos viendo ya son las once con tres minutos y por qué no decirlo vamos a arrancar con otro set musical de la marima orquesta quien en esta oportunidad nos está acompañando da mención el compañero de que nuestro clima ya se está cambiando ya pues vamos a empezar un tiempo de verano así mismo pues finalizando esto vamos a iniciar el invierno verdad pues hay que prepararnos para este cambio climático en la cual pues nosotros tenemos que cuidarnos un poquito más de lo normal verdad pues sabemos de que en este día súper especial pues en horas de la mañana estuvimos ahí compartiendo con la bendición de Dios así mismo pues hemos disfrutado de la lluvia en horas de la mañana por lo cual pues aquí estamos compartiendo y disfrutando de un frillito alegre lo cual pues queremos saludar ahí a la gente linda desde el departamento de Sololá así mismo pues queremos saludar ahí al propiedad yo amigo y compañero al Leonardo Baquín así mismo pues para todo el staff de producciones la grande de Sololá un fraternal saludo hacia cada uno de ustedes así mismo pues saludos cordiales para la familia Baquín quien también pues forma parte de nosotros desde ya pues queremos agradecer y saludar a cada uno de ustedes quienes nos están acompañando así mismo pues en una próxima oportunidad vamos a compartir en otro evento más desde aquí pues en tierras de Tecpan así mismo pues queremos saludar ahí al compadre Audelino Macario Velázquez así mismo pues queremos felicitar y agradecer a su amada esposa por todas las atenciones que nos han brindado maestros estamos listos para arrancar con el último set musical quienes ellos pues nos traen en esta oportunidad desde ya pues hacemos el llamado para quienes desean finalizar esta actividad con el último repertorio musical de los maestros desde ya pues queda abierta la pista de baile para que nosotros lo podemos disfrutar de una manera agradable así mismo pues sabiendo así hay que tomar las cosas con medida verdad pues ya estamos por finalizar nuestras actividades en la cual pues queremos saludar ahí a cada uno de ustedes así mismo queremos saludar ahí al compañero Willy ya que ahora pues está ahí degustando de su refacción así mismo pues muchas gracias a la familia por acompañarnos así mismo pues por todas las atenciones que nos han brindado así mismo pues queremos saludar ahí a nuestros colegas que en esta oportunidad nos hemos hermanado así mismo pues dando seguimiento a nuestra actividad por la cual pues primeramente Dios el otro año estamos bien de salud podemos compartir de otra actividad más en casa de habitación de la familia verdad pues ya que hemos compartido momentos especiales así mismo pues actos únicos en lo cual pues nosotros lo vamos a llevar de recuerdo recordándolo a través viendo los videos y las fotografías en la galería de producciones la grande de Estolola así mismo pues usted puede ver la transmisión desde ya pues darle like y guardar las fotos verdad pues ya que de recuerdo se vive así mismo pues hay que valorar estos momentos especiales vamos a iniciar de una vez con la marima orquesta Pedro el mismo pues le tenemos el espacio ahí al maestro de la marima orquesta que en esta oportunidad nos está acompañando eso eso por supuesto amigos ya que estamos regresados como todos ustedes así que ya estamos de vuelta con más de las canciones que le traemos con la familia Salazar así que vamos a complacer con más de los temas ya con el último set musical así que vamos a complacer con nuestra editoria música viste dice para que para que ustedes lo bailen gocen bienvenidos amigos la gente de 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 la gente deителей y la gente de la gente de viste hermosa arriba 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 de ese animo Arriba la gente de Pachichiak Que se ven con nosotros La gente de la cumbre Secojol La gente de las trampas Saludos para mi amigo Leo Paito Allá en Zacapula Arriba, arriba, arriba A todos los amigos Que están gozando Eso, así que por acá dice Pues con placer Con 40 copas de vino Porfa Atentamente a Odelino Velázquez El comentario de la fiesta Así que a ratito Vamos a complacer compadre Eso Bueno, no suena, no suena, no suena Pero le quede De Pedro Salazar Y su maripo a Odesta Bueno, por acá también Se están consultando el chichín Y también Minza Puesta También solicita Un homenaje A Parruco Pop Para el baby 3 Salud para Charino Sánchez Hasta allá En el cielo compadre Y para Parruco Pop número 2 Pues el chico linda Ahí está Ahí está El calero Es incontrinable Solo falta que viene El cubanito 68 Y allá ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Salud para Los amigos El Andrés Ahí para La chica Pero vamos a explicar más Venimos que se lo hace Un amigo La pinta del baile A través de la grande Solo la Y a través de La pinta del baile Que le Eso Salud para Allá en Parasquí Y para todos los Caizones Allá en Sol Eso Con cariño Para todas las razas De la tierra fría Y para todos los amigos Allá en la costa azul La tierra del calor Eso compadre Allá por el Escuintla Allá por Pasate Allá por Patrullo La gente De Palo Blanco La gente De la cuchilla La nueva concepción Solo la Y para la gente Chulunel Central Eso Y para la gente Las trampas Eso A través De producciones La grande Solo la Y a través de producciones Las despanecas Eso Se ve En vivo A todo color Así se baila Así se baila Y gente Ay 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 ¡Golza, goza, goza! ¡Leguete de Buenavista! ¿Cómo, cómo baila el barroco? ¿Cómo, cómo, cómo baila el de San Papa? El número 2 es peligroso. La gente de Santa Cecilia. La gente de San Caparilla, Cauquí, de Ciudad Capital. La gente de Texpac. La gente de... Para la gente de Chisman. La gente de Chipasac. Arriba las venas, Pajoliboy. ¡Viva! ¡Eso! ¡Chichica de Senango! La tierra de las manzanas. Allá estaremos el próximo 24 de abril. ¡Eso! La fuerza de Don Pedro Salazar. ¡Eso no es por quien está! ¡Claro! ¡Eso le sigue, le sigue le! Para la familia Canastú. ¡Claro! ¡Allá en el ritmo de vigía! La gente vamos teniendo Pura Kimi, Kimi, Kimi por ahí Eso complacido, complacidos Así que vamos a seguir entregando más canciones Esta noche para todos ustedes Para todos los amigos que están bailando en la pista del baile Así que queremos que se bailen de lo mejor No queremos problemas señores Así que vamos a pasar lo mejor en esta noche Última de presentación de Pedro Salazar Vamos a agradecer con más Del buen sabor de Pedro Salazar Un saludo a la gente de Zololá Zolocica de mixta puesta Zoloritos, saluditos La tierra del paisaje Agá El bello lago de Ticlaco, padre La tierra de las verduras Ricas, muchísimas Los hombres trabajadores Queremos valorar a los organizadores Queremos valorar a los organizadores de este evento Para Adelino Velasque En su expuesto a Belda Y con Marina El bello lago de Ticlaco, de la Ticlaco, de la Ticlaco El bello de Patacá Cómo suenan los ticlaco, de la Ticlaco Cómo suenan los ticlaco, de la Ticlaco Suenan los ticlaco, de la Ticlaco Díselo Sí Para el famoso Y capaz Saludito copa Echátese el gallo Ahí, un saludito Ahora tres Vibro Con el famoso Con el famoso Con el famoso Con el famoso Cuidado con la peregroma Cuidado con el patechia Arriba, 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 arriba Echátese el gallo Cuidado con la patechia Cuidado con la patechia Echátese el gallo Cuidado con la patechia Cuidado con la patechia Ae, caña de azúcar Ae, para chutar Cuidado con la patechia 비zo Cuidado con la patechia Con la patechia Re써 Echátese el gallo Díselo Cholá se va para Rogelio Choló profetista Otra vez era grande Chololá 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 Ae, para chupar, ganhando un cepa chupar, ganhando un cepa comer, ganhando un cepa comer, para gozar y a disfrutar. Ae, la ganhando un cepa chupar, ganhando un cepa comer, ganhando un cepa comer, para gozar y a disfrutar. Ae, la ganhando un cepa chupar, ae, la ganhando un cepa chupar, ae, para chupar. ¡Suscríbete al canal! ¡Ae, ya caña dulce! ¡Ae, para chupar! ¡Suscríbete al canal! 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 Arriba, arriba de la calle que está bailando 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 Hola, qué lejos de ti, tierra linda donde yo nací Hoy les gato a la Ville María, la patrona de mi chocolate Chocolate, chocolate, qué lejos de ti, tierra linda donde yo nací Hoy les gato a la Ville María, la patrona de mi chocolate Florecitos de esta vida, mis compañeros, les gato hoy Mujer como bonita, dijo don Pedro, toda no está Chocolate, chocolate, qué lejos de ti, tierra linda donde yo nací Hoy les gato a la Ville María, la patrona de mi chocolate Chocolate, chocolate, qué lejos de ti, tierra linda donde yo nací Hoy les gato a la Ville María, la patrona de mi chocolate Florecitos de esta vida, mis compañeros, les gato hoy Mis mujeres como bonita, dijo don Pedro, bailando está Chau! 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 ¡Sabor! 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 Yo vendí con las sabenas, mis compañeros le encantan hoy y mis mujeres son más bonitas y cuando quedan, bailando están ¡ р格 información y salen! ¡Gracias! a los ponernos y las acciones ハハ! ¡Las horas! Con florecí con esa pena Mis compañeros Les cata hoy Y mis mujeres Son más bonitas Y con los pedros Bailando está Y se muere el amor Y se muere el amor Y se muere el amor Por ustedes Ok, nos están solicitando Un mix caminante Para acá nos están solicitando Un mix caminante Y mix de apuesta Ahí para toda la gente linda Y también nos están solicitando El chinchín Vamos a seguir con la ciudad Entonces poquito a poquito Pasalo bonito gente linda Porque la vía está sigue Para todos ustedes En esta oportunidad de la noche Saludamos ahí A todos los buenos amigos Que todavía nos visualizan En diferentes lugares En esta hora de la noche Nosotros vamos a seguir Entregando con más de los temas Que traigo por acá En nuestro repertorio musical Eso Así que saludos para Mi amigo El famoso chino Allá Desde Solo La Y los amigos de Namadala también A los amigos de Las trampas Los amigos de los encuentros A los amigos de Chupol Chupol Chunemá También Queremos saludar A los amigos de Sacpoluc A los amigos de Panquiec Chupacá Chuchipacá Y los amigos de Río Camanival La gente de Pachoc También Chichicastenango En la población Queremos que se les pase lo bonito A los que nos están Y los deseando todavía Saluditos Especiales Por supuesto Vamos a complacer Entregando más Canciones A los saludos A los saludos ahí Panchanjo Y abajo La gente De allá De este De este Oye ¿Y tú sabes Que llegó? El gigante ¡Guerro! ¡Guau! ¡Guau! Soy 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 un gigante De verdad Que no Que no Te lo hará Que no Que venga De mi amar Que no Que quita ¿Quién será? Soy un gigante De verdad Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti ¡Ah! ¡Esto es! ¡Por ti! ¡Eh! ¡Huah! Soy 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 un gigante De que Pero Soy 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 un gigante De verdad Que no Te lo hará Que no Te dejaré De mi amar Que no Te lo hará Que no Te dejaré De mi amar Por ti 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 Y ahí las estrellas Ahí ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 voy a conquistar, eres que tan rosa voy a llegar muy contento a bailar yo a lance una monstra monta cumpiah el minuto si te puede bailaré en la noche de la luna muy contento a bailar yo a lance una monstra monta cumpiah el minuto si te puede bailaré en la noche de la luna Teres scooters vamos a bailar Teres scooters vamos a abrazar Tenés cuenta yo te voy a comenzar Tenés cuenta yo te voy a alejar Colombia será querida el país de ritmo de sensación Tierra de las adversas como ha tenido mi corazón Colombia es el país intento de la tierra de brazos y colesor Se ha pasado en esta parque de más de barco de más de 10 años Confía, 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 confía Colombia es el país al accessible máximo Colombia es el paísaino de la muchaienda Colombia es el país intento de la tierra de la tierra Colombia se discovery en mi corazón Confía, 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 confía a copiar, toda sola, el corazón. Cumbia, 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 en la vela, regreso, cumbia, cumbia, a los amantes, esos versos, el corazón. Colombia quien ha querido, me basta el ritmo de que jamás, por eso las bañas montan, no quieren de qué decir, Colombia defiende, despide, 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 Cumbia, cumbia, a los amantes, esos versos, mal corazón. Cuo, 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 cuo. Tiene esa la pesaaprès. Sigue bailando 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 Sigue bailando